Música Hermanos, bienvenidos a su programa en meditación desde casa. Ciertamente, Jesús resucitado repitió varias veces la siguiente expresión. Paz a ustedes. Pero, ¿por qué lo repitió tantas veces? ¿Por qué no los está diciendo una vez más a ustedes y a mí el día de hoy? Ah, claro. Porque Jesús sabe muy bien que nosotros como humanos, nosotros manejamos mucha inestabilidad emocional en nuestro corazón. Hoy hay ciertas causas, hermanos, que hacen que en nuestro interior se maneje de una forma intranquila, con mucha inquietud, muchas veces perdemos la paz. Entre esas causas están, por ejemplo, un corazón enfermito, ¿sí? Esta es una de las causas para que perdamos la paz. Un corazón enfermito por el pecado. Claro que sí. Enfermo por el resentimiento, por la envidia, por los celos, por el rencor, por el orgullo, por los chismes y murmulaciones que salen de nuestra boca. Por esos juzgamientos duros, faltos de caridad, que hacemos sobre las actuaciones de los demás, etc. Todo ello definitivamente nos roba la paz interior. Otra causa que también nos intranquiliza por dentro es esa angustia que nosotros sentimos por los mismos problemas. Como que no confiamos del todo que la gracia del Señor siempre nos asiste, sobre todo en los momentos que malo necesitamos. Así que, hermanos, cuando los problemas nos abrumen, entonces inmediatamente tenemos que clamar al Señor por su gracia. Y veremos entonces cómo todo poco a poco se va solucionando y nos va volviendo la paz interior. Y por último, otra causa que nos intranquiliza interiormente, nos roba interiormente, es precisamente el temor, el miedo. ¿El miedo al qué? El miedo al futuro, a la soledad, a que nos contagiemos con el COVID-19 y entonces nos vamos a quedar sin trabajo también, no vamos a tener que comer, etc. Ciertamente, tenemos entonces, hermanos, que aprender algo muy importante, a confiar en la providencia de Dios que siempre nos asiste. Jesús resucitado, ante estas causas que mencionamos anteriormente, nos dice el día de hoy, paz a ustedes. No los vuelve a repetir, paz a ustedes. Que no nos vaya a reclamar, como lo hizo con sus discípulos en una de sus apariciones, que les dijo, ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas dentro de su interior? Nos dirá, en otras palabras, ¿será que no confían del todo en mí? En el lago Tiberiades, Juan exclamó, cuando vio caminar a nuestro Señor Jesucristo a la orilla de la playa. Es el Señor, gritó, es el Señor. Que en nuestros corazones, entonces, siempre sepamos que aunque nosotros no veamos físicamente a nuestro Señor, sepamos que Él está ahí, muy junto a nuestro lado, trayéndonos la paz. Esto es precisamente lo que provoca la presencia del resucitado en nuestras vidas. Una serenidad interior. Y esto es lo que nosotros hemos de clamar al Señor, siempre que nos sintamos intranquilos. Hemos de decirle muchas veces al día, Señor, bendíceme con tu paz. Señor, bendíceme con tu paz. Bendiciones abundantes, que el Señor me les guarde. 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 ¡Gracias!